Llegó Millenial Chic, la revista radial conocida por los Millenials. Jóvenes modelos, influencers, locutores y animadores. Apasionados por la tecnología, moda, redes y música. Con la que expresan su creativa forma de vivir. ¡Bienvenidos! ¡Aplausos! ¡Feliz, feliz porque ganó el Madrid! ¡Bienvenidos a TNU Radio! Felices, felices porque ganó el Madrid en temporada de Champions, es verdad. Pero también felices porque hoy es jueves con J de Juventud. Porque llegaron los Millenials Chic aquí a TNU Radio. Y estaremos compartiendo con ustedes durante una hora. Y tenemos mucha información. Mucha información. Hoy estamos solitos, muchachos. Hoy tenemos la cabina para nosotros, no tenemos invitados. Así nos gusta. Así nos gusta. Exacto. A veces hace falta un programa de información y de charla radiofónica entre jóvenes. Una charla amigable entre nosotros los Millenials Chic. Mucha información hoy, chicos, pero también hay que agradecer a nuestro equipo de producción. Porque en la presidencia de la radio está Caroline Méndez. En la producción general de este programa tenemos a José Oquendo. En la operación técnica, Kerry Embera. En la producción del programa, Dubrasca Bernal, que hoy está enfermita. Así es. Tenemos en las redes sociales a Derwin Suárez. Y esto es una producción nacional independiente, 28,900, de la Fundación Valores con Glamour. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Millenial Chic, arroba TNORadio y por la página web www.tnoradio.net. Chicos, en YouTube también estamos, por ahí vemos programas. Estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Instagram. Y en Instagram, ahí por ahí, el reto Millenials. Quiero ser Millenials. Mira, para los chicos que no sepan, que nos están escuchando, de repente nos están viendo hoy. Bueno, nosotros tenemos un reto que se llama el reto Millenials. Que los aspirantes, que me imagino que nos acompañarán en este episodio, van a hacer una serie de retos durante una semana para ver si tienen el material para ser parte de nuestro equipo. En su momento necesitarse también. Sí, lo hicimos y lo sufrimos. Es así. Ayer se publicó el primer reto que fue hacer una comida creativa. Por ahí vimos. Una receta. Quería tocar ese tema. ¿Cuál de los...? ¿Fueron cuántos? ¿Cinco? ¿Tres? Siete. Siete. Dios mío. ¿Cuál les gustó más? Bueno, pero yo creo que eso lo podemos debatir con ellos cuando estén aquí en la cabina con nosotros. Esas experiencias. Esas experiencias. Pero hoy es el día de los aficionados radiofónicos. Hoy que estamos a... Ay, se me fue la fecha. Dieciocho. Dieciocho de gracias. Dieciocho de abril es el día mundial de los radiofónicos, de los radioaficionados. Escúchame, los radioaficionados. Exactamente, te iba a corregir. La radioafición. Es así. El nacimiento de la radioafición para celebrar este medio de comunicación, tanto la radio para transmitir la noticia al día. Y porque nosotros somos radioaficionados. Radioaficionados. ¿Y qué es un radioaficionado? Bueno, un radioaficionado es la persona que le gusta escuchar radio. Ya sea en el automóvil, escuchando, o de repente, si estás en un local, escuchando radio. ¿Qué escuchas? ¿Qué disfrutas de este medio de comunicación que se creó hace tiempo y ha sido uno de los más vigentes y sigue siendo un medio que acompaña? Es un medio de acompañar. Claro. Tú te puedes estar haciendo lo que tú quieras, pero estás escuchando la radio. Por ejemplo, aquí en Teneoradio somos pioneros porque es la radiovisualización. Así es. Es la primera radiovisual de, por lo menos, aquí de Venezuela. Claro que sí, pero ¿les parece si vamos a un corte? ¿Vamos a un corte? Ya venimos con más de esto que es Milenial Cheek. Estamos de vuelta. Y regresamos. Y nos toca compartir cámara porque ya verán por qué. Ajá. En este caso, nosotros. Nosotros somos radioaficionados. Exactamente. Aunque también hay gente que, bueno, que le gusta la radio. Claro, hay demás personas. Son los que se dedican realmente a usar la radio como medio. Pero ahorita que estamos usando la radio como medio, nosotros vamos a transmitir una invitación. Bueno, más que una información, también una invitación para este sábado porque tenemos con nosotros en cabina a Redobla de Tambores. A Sonima Ramírez y a Génesis Maldonado. Aplausos. Bienvenidas. ¿Cómo están? Gracias. Muchas gracias. Ya nosotros conocemos a Génesis, a Oriente. Hemos trabajado con ella en distintas ocasiones, en el recreo. En el Centro Comercial del Recreo. Y esta vez tenemos a una nueva invitada que nos va a hablar sobre este evento que se va a realizar el sábado que se llama Marcando Huellitas por un... ¿Cómo es? Mundo Pet Friendly. Mundo Pet Friendly. Importantísimo. Porque el Centro Comercial del Recreo, para los que no lo sepan, es Pet Friendly. Bueno, bienvenidas a su cabina aquí en Teno Radio. Coméntanos un poquito de dónde nace esta iniciativa de hacer este evento. Bueno, inicialmente el Centro Comercial del Recreo, ya hace tres años, se hizo un espacio Pet Friendly para el disfrute de todas las familias junto a sus mascotas. Y de hecho siempre se están realizando eventos pensando en esa fusión, en que no solamente se quede el peludito en casa, sino conforme a parte de la familia, integrarlo a las actividades que el Centro Comercial del Recreo está promoviendo cada fin de semana y cada mes. Qué importantísimo eso. Y ahí nos comentaste, Génesis, que iba a haber un desfile. ¿Cómo es ese desfile? Sí, sí. Bueno, la invitación es para el día sábado, 20 de abril, a partir de la una de la tarde, estaremos promoviendo, bueno, primeramente que es una actividad de responsabilidad social, concientizando la importancia del mundo Pet Friendly totalmente. Y bueno, además de desfiles, tenemos conversatorios muy importantes con especialistas, veterinarios de grandes marcas, y adicionalmente la exhibición y desfiles de mascotas. Me imagino que vamos a tener stands donde van a poder, de repente, cositas para las mascotas, las personas que quieran comprar. Exacto, revisión, de repente algún cachorrito que, mire, yo tengo, ¿dónde puedo ir al veterinario? Totalmente, asesoría. Y creo que no solo van a asistir perros y gatos, ¿no? No, no, no. Porque la vez pasada, ¿solo perros? No, 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 el evento es para los perritos por ahora, luego vamos a promover un evento para gatos. Ah, porque nosotros, claro, claro, qué bueno. Claro, claro, vamos para allá. ¿Ustedes son más de gatos o de perros? Bueno, porque estamos en la primera fase de la concientización. Ok. Y bueno, sabemos que los perritos, los perros, es como más fácil por ser... Son más sociables. Sí, más sociables. Ok, y más abiertos a una persona. En lo personal, yo soy de perros y de gatos, porque tengo dos perritas y tengo una gata. Y conviven... ¿En serio? No tuviste problemas. Nada. ¿Seguro desde pequeños estuvieron juntos? No, he llevado gatos pequeños a la casa como refugio. Y normal. Y mi perro se da con ellos de lo mejor. Y tú, tú, Gabriel, tú eres más de gatos, ¿no? No, a mí me gustan los perros, pero yo no descarto los gatos. Mira, a mí me gustaría saber de estos especialistas que van a tener estas charlas, más o menos de qué temas van a tocar. Los conversatorios. Sí, los conversatorios que van a haber, porque de repente es llamativo para alguna persona que nos esté escuchando aquí por Tenio Radio. Mira, la importancia de la desparasitación, por qué hay que desparasitarlos, por qué la importancia de una alimentación para la mascota, en algunos casos también otro tema, por qué los perros, algunos perros tienden a morder, cómo poder, entonces manipularlos. Claro, cómo enseñarlos, cómo pueden enseñarlos, cómo, asesoría, asesoría. Incluso vamos a tener a Profe Ice, también, dando una insertación, es de educadora canina, vamos a tener también las personas de Nesgar, Pes In, vamos a tener Vestigión Group. Veterinarios también. Veterinarios. Nuestros aliados fantasía animal. Fantasía animal. Y si yo quiero de repente llevar a mi perrito, a mi maná de perritos, ¿cuáles son los parámetros que tengo que seguir por parte del centro comercial para que ellos puedan asistir al evento y al centro comercial en sí? Bueno, primeramente, una de las normativas es que el perrito esté vacunado. Ok. Que esté en cuidado. Que esté en cuidado, exactamente. Que esté siempre con su dueño y tenga... Collar, identificación, corredita. Exactamente. Claro. Pero de esa manera no afectará a los demás. Correctamente. Claro, es así. Y eso lo pueden también como que buscar por las redes sociales, ¿no? Sí, nosotros tenemos establecido las normativas, bueno, las pantallas digitales y en nuestras redes promovemos lo que es las normativas para el ingreso de las pantallas comerciales. Claro, y cuáles son las redes para que nuestros espectadores puedan leerlas y incluso informarse de cuándo va a ser y dónde deberíamos encontrar. Arroba Recreo CC podrán encontrar toda la información con respecto a esta actividad. Y Sony Pets Eventos, que gracias a la oportunidad que nos ha brindado el Centro Comercial de Recreo, estamos fusionados en esa alianza para trabajar en conjunto y tener ese mundo pre-friendly que muchos espacios están ahorita... Sí, es algo como muy debatido, pero ya se ha ingresado. Se ha normalizado, se ha normalizado. Bueno, que al fin y al cabo nuestras mascotas son parte de nuestra familia y tenemos que tratarlos como ellos. Y antes de cerrar, me gustaría que me contar un poquito sobre la dinámica que tiene Sony Pets Eventos, qué cosas suelen hacer, cuál es como que su visión, su misión y ese tipo de información para la gente que de repente está conociendo hoy esta marca. Sony Pets. Sí, precisamente vamos enfocado a abrir esos espacios a las personas que un restaurante, un espacio, incluso reuniones que quieran organizar los eventos para incluir a los perritos, los gaticos. Me encargo de organizarles todo con las marcas, con diferentes personas que tienen que ver con la parte del mundo animal y poder llevar a cabo ese proyecto que muchas personas ahorita están tomando como es hacer esos espacios un lugar para más. O sea, su objetivo es como tal, abrir el espacio para los animales. En cualquier lugar. Soy la liada comercial para cualquiera que desee tener un espacio perfecto. Bueno, muchachos, ya saben, ya está la invitación para este sábado 20 de abril a partir de la 1 de la tarde en el Centro Comercial El Recreo. Nivel plazo central. Nivel plazo central donde siempre. Y bueno, ya saben, pueden buscar las redes sociales El Recreo, las redes sociales de Sony Pets Friends. Entonces, nosotros nos vamos a un corte. Y ya regresamos con más. Nos vamos a un carrito, ya venimos. Vamos de vuelta. Volvimos, chicos. Aquí en Millennial Chic. Ahorita no estoy solo. Estoy con Isabela y Daniela que me están acompañando hoy. ¿Cómo están, chicas? Hola, hola. Súper feliz. Emocionada. Yo me siento aquí. Estoy emocionada. ¿Y tú, Isa? Contenta de estar aquí este jueves lluvioso compartiendo con ustedes una vez más. Mira, están cansadas porque por ahí ellas están participando en el reto Quieren Ser Milenias, pero no vamos a hablar de eso todavía porque, chicas, la tecnología está arrasando y la inteligencia artificial también. ¿Quién me puede decir algo de eso? Así es. Bueno, es que los Juegos Olímpicos del 2024 que se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto van a incluir la inteligencia artificial. Sí, ¿cómo así? ¿Harán historia? Buenísimo. Es algo, una herramienta vital porque no solamente ayuda a los espectadores, a los jueces, a los que están evaluando, sino también a los participantes porque hacen una evaluación de su estado físico y previene lesiones. Es una herramienta genial. Una herramienta que potencia el deporte, potencia también estas disciplinas en los Juegos Olímpicos. Creo que va a ser la primera vez que se utilice en esta edición de los Juegos Olímpicos, pero no solamente en esta disciplina porque ya lo hemos visto en deportes tanto como el fútbol, béisbol, básquet. ¿Ustedes, cuál es su deporte favorito? Bueno, yo diría que el fútbol. No soy fanática, no lo sigo mucho, pero el fútbol me llama muchísimo la atención, el furor y la pasión que despierta. Me encanta. Bueno, a mí me gusta muchísimo el béisbol. Que en el béisbol la tecnología es esencial. Exacto, a mí me encanta muchísimo un béisbol. Dígame un Caracas Magallanes. ¿Qué aquí eres tú? ¿Qué aquí eres tú, Isabel? Caracas, por supuesto. Yo soy magallanera. Bueno, nosotros tenemos un buen gusto con Isabel y yo. Hay de todo aquí. El querido por aquí es caraquista, ¿verdad? Magallanera, un 2 a 2. Bueno, vamos a decir que por aquí está muy competitivo esta entrada, pero yo te digo que la tecnología va avanzando. Ustedes, chicas, quieren que me digan un poquito. Usan tecnología. Sabemos que en su universidad también está este uso del chat GPT actualmente. ¿Se han familiarizado con eso? ¿Lo utilizan? Sí, la verdad, sí. A veces se sataniza un poco el uso porque si llega a extremos se hace para cosas que no son tan buenas para nosotros. Pero sí, utilizándolo de una manera responsable es una herramienta para potenciar y, sí, desenvolvernos mejor en aquello que tenemos que hacer. Eso es esencial, utilizarlo como una herramienta. No darle ese contenido solamente al chat GPT, sino también nosotros investigar por nuestra cuenta, aprender y no solamente dejarle todo ese trabajo al chat GPT, usarlo como una herramienta. ¿Tú, Daniela? Bueno, es que la tecnología hoy en día sabemos que es un factor indispensable en nuestra vida diaria, pero siempre tiene como esa negatividad que tenemos que estar muy pendiente de todo eso. Es así, pero quiero que me digan también, no solamente utilizan el chat GPT, ¿qué otras herramientas tienen a su favor, como ustedes que están en la universidad? ¿Tú qué estudias? Comunicación social. Importantísimo, la tecnología en la comunicación. ¿Y, Isabela, qué utilizas? Psicología. Psicología. Psicología y, bueno, a diario estoy en contacto con revistas digitales arbitradas, que son revistas científicas para todo lo que hacemos respecto a la investigación. Ok, la psicología, a mí me parece muy curioso el saber cómo interactúas con tu carrera y los medios de comunicación, aquí en la radio Millennial Chic. ¿Cómo potencias eso? Bueno, yo lo veo más proyectándolo hacia el futuro. Por esta, ser psicólogo requiere habilidades de comunicación, habilidades sociales, manejo de un lugar, manejo con las personas. Saber cómo, sí, cómo tener dominio sobre una situación donde están dos personas comunicándose y con temas más o menos delicados. Entonces, cómo manejar esa situación, cómo responder, cómo hablar, cómo proyectarse. Eso es, la comunicación social nos brinda herramientas para, en ese sentido, geniales, buenísimas. Es esencial en todos los aspectos. Sí, sí, se van de la mano. ¿Tú, Daniela? Van de la mano. Bueno, para mí, mi carrera de comunicación social, aparte de ser esa faceta muy importante en cualquier medio de comunicación, también nos enseña cómo hablar un lenguaje adecuado. Y yo creo que todo comunicador social es importante. Para muchas personas tienden a tener una característica del comunicador social como que prácticamente es una persona que está pendiente de todo, de los chismes. Pero no, es una persona que informa, que proyecta, y eso es muy importante, tener informados de toda la humanidad. Claro, que están informados de todo lo que está pasando en la actualidad. Bueno, chicas, ustedes están participando aquí en Millennial Chic, y ustedes están sufriendo, y empezamos con esto, la nueva temporada del reto Quiero Ser Millenials. ¿Cómo les fue? Ayer fue el primer reto. Quiero que me cuenten una experiencia, anécdotas de qué fue, en qué se basó este primer reto. Bueno, mi reto se trató de una escultura de patilla, y eso fue conseguir, yo siempre conseguía, me fui caminando y conseguía patillera de 10 kilos, 8 kilos, y yo demasiado grande. Entonces, bueno, logré conseguir, pero fue como, de verdad fue un reto. ¿Por qué usar patilla? ¿Por qué hacer una escultura de patilla? Bueno, la patilla es muy indispensable, o sea, es muy importante para nosotros, todos sus beneficios, sus nutrientes, contiene vitamina A, vitamina C, y entonces me quise enfocar en eso. Ok, ¿cuánto tardaste haciendo este reto? Bueno, en realidad era como grabando como 4 horas, pero era porque no tenía almacenamiento en el teléfono, tengo muchas aplicaciones y información importante. Pero el proceso de hacer... Pero el proceso fue súper fácil, de verdad que sí me gustó bastante. Ok, Isabela, ¿tú qué hiciste? Lo mío fue, lo de ayer es súper fortuito, yo creo que como todo proceso creativo tiene unos retos, y el mío fue tiempo, factor tiempo, y resolver con lo que tenía. Me quedé fuera de mi casa, no tenía la llave, y cerca de mi casa hay una frutería. ¿Eso sí es un reto? Sí, es un reto, realmente. Me metí en la frutería y yo, bueno, ¿qué hago? No sabía qué hacer, estaba llegando a la universidad. Me puse a ver las frutas y yo dije, bueno, aquí fue, tengo que, gracias a Dios tenía el sencillito en la cartera. Compré piña, manzana verde y piña, piña, manzana verde y parchita, pulpa de parchita. Y yo dije, voy a hacer mi propia versión de tres en uno. Voy a sustituir la zanahoria, la remolacha y la naranja, y voy a hacer una bomba de vitamina C, un cítrico refrescante divino, y quedó genial. ¿Qué tal, qué tal? Y he recibido mis elogios también. Ok, por aquí, por ahí vi alguien que hizo unas galletas con queso. Que han sido la sensación en las redes sociales. También, alguien por ahí también hizo como un sushi de salchicha. De salchicha. Que por cierto, hoy nos trajo al Estudio Verde y pudimos la oportunidad de probar. Así que, Jason, te felicito, estuvo muy bueno. Sí, fue Jason. Vamos a ver quién más se trae en estos retos. Ya creo que le mandaron hoy su segundo reto. Sí, hoy. Un poquito de qué se basa este segundo reto. Por las redes sociales lo van a ver, se trata de nuestra capacidad de diseño. Y sobre los valores. Nos tocó un valor a cada quien, entonces, ya saben, voten. Voten por nosotras. Mira, quiero preguntarle, si tuvieran la oportunidad de hacer un reto para sus compañeros, ¿qué reto le colocarían esta semana? Wow. A mí me gustaría algo físico. ¿Cómo qué? Me gustaría algo, no sé, un reto que implique movimiento. Sí, que me gustaría cómo salir a la calle, o sea, algo así como entrevistar, una cosa así. Entrevistar, unos bailes, puede ser. Bailes improvisados en la calle. Puede ser. Tú, Isabela, ¿qué propones? Va por ahí también. Algo que implique trabajo en equipo, tal vez. Creatividad. Bueno. Vamos a ver qué nos tiene la producción. La semana que viene terminará este reto y aquí a Millennial Chic les informaremos quién ganó. Así que les invito a decirles a sus compañeros, a sus familias, que voten en las redes sociales de Millennial Chic y elijan a su ganador. Ya hoy tendremos los resultados del primero. Vamos a ver qué se traerá esta semana aquí en el reto Millennial Chicas. Vamos a una breve pausa, ¿les parece? Así es. Y volvemos. Y ya vamos a regresar. Aquí en Millennial Chic. Ya venimos. Y estamos ya en cabina, chicos. En este momento tengo a dos invitadas, por decirlo así, pero no, son dos aspirantes del reto. Y estuvieron en el reto Quiero ser Millennial. Así que bueno, démosle la bienvenida a Charit y a Lismar. Un aplauso. Lismar es la primera vez que está en cabina, así que está un poquito nerviosa. Entendámosla. Bueno, ¿cómo se sintieron en el reto de ayer? Yo la verdad me sentí súper bien porque cocinar es algo que me apasiona. Aunque no cocino muy bien, todo se me quema. Pero lo importante es que la veo con mucho cariño y que sabe bien. A mí me gusta. Era hacer una receta, ¿no? Era una receta y el mío fue enrollados de canela. ¿Cómo se hace un enrollado de canela? Yo lo averigué ayer y la verdad es súper fácil, es súper fácil. Es harina de trigo, con huevo, mantequilla. Y lo que hacemos es rociarle azúcar morena y canela y lo enrollamos. Y no se te quemó. No. Y le eché miel porque fue un gusto. Claro, algo ahí adicional. Sí, sabía delicioso. ¿Segura? ¡Ay, mira, se ríe! ¡Ay! Lismar, cuéntame tú, ¿cuál fue tu experiencia de tu receta? Bueno, yo sí entré un poquito en pánico porque yo estaba en clases cuando me enteré del reto. Y fue como que tengo que llegar rápido a casa y ver qué voy a hacer, qué hay en mi casa, no sé. Entonces, apenas llegué y era, mamá, ayúdame, por favor, dame ideas. Y que, Lismar, esto es tuyo. Y yo, ok, mamá. Y era como que yo hice un café frío. Casualmente mi mamá tenía café congelado. ¿Por qué tenía café congelado? No lo sé, pero tenía café congelado. Y fue muy sencillo. Y yo lo que le preguntaba era como que, mamá, pero ¿cuánto de medida? ¿Cómo es esto? Y ella, Lismar, tú ve, tú ve calculando. Y yo, ok. Te dijeron, o sea, eso solo te tiene que dar bonito, no tiene que saber bueno. Así como Chay. Pero quedó muy rico. Yo no dije que sabía hacer ok. Pero te reíste, te reí, mira, estaba ahí, no, qué raro. No, a mí me encantó mi café. Yo estaba encantada. Sí, estaba buena. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo lo preparaste? Con la licuadora. Le coloqué el café congelado, la leche en polvo y después un poquito de azúcar. Y listo. ¿Y yo? Y yo. Sencillísimo. Sí, yo. Y, o sea, yo tuve eso también. Yo, después me descubrieron y dijeron que yo había hecho trampa porque yo trabajaba en una pizzería. Y dijeron, haz una receta y yo hice masa para pizza. Y ese específicamente era mi trabajo. Y yo solamente hice, era trabajar pues. Solamente trabajé y me grabé ya. Así que, o sea, fue como un poco loco. Y después yo le dije a José, no, eso fue porque yo decía masa pues. Y, ajá, hiciste trampa y tal. Pero bueno, cosas que pasan. Hay que solucionar, la hay que solucionarlo. Pero bueno. Y ya tienen el otro reto. Ahorita lo estábamos haciendo. Sí. Porque casualmente. ¿Y cuándo lo tienen que entregar? Hoy. Antes de las 7. ¿Y dónde está la responsabilidad? Yo estaba en clases. Y después de allí salimos para acá con mi compañera Isabela. Y desde que llegué estoy aquí intentando. Yo también lo estoy intentando ahorita porque no me llevo muy bien con la tecnología. Ah, sí. Algo muy importante que ellos utilizamos en Millenials es el Canva. Así que, bueno. Tienen que llevarse muy bien con eso y con la... Lo bueno es que tenemos un buen profesor que es Derwin. ¡Eh! ¡Aplausos! Pero bueno, ya vamos al último bloque que es el siguiente. Y ya regresamos con más de Millenials Chic. ¿Me tienen que acompañar? ¿Me tienen que decir Millenials? ¡Vamos! ¡Vale! Uno, dos, tres. ¡Millenials Chic! ¡Ahora sí! Expandiendo por el mundo con orgullo mi bandera Este amor por Venezuela Este amor por Venezuela Teneo Radio Dejando huella ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí. Mira, rapidito muchachos, ¿cómo ven estos aspirantes? ¿Cómo los vemos? Mira, me gustan estos desafíos pero yo les quiero preguntar rápidamente, si ustedes tuvieran la oportunidad de hacer un desafío esta semana ¿cuál harían? Ninguno. Un desafío, ¿cómo ha sido un desafío esta semana? O sea, colocarles a ellos un reto. Ah, un reto para ellos. Yo pensé que yo tenía que ser el reto. No, no, no. Yo los dejaría a ellos que hicieran un programa ellos totalmente solos. A ver cómo les va. No sé si ustedes también de acuerdo, chicos. Ustedes serían los jueces. Nosotros vamos a ver cómo le dirían a ellos solitos. Bueno, porque ellos también ya hacen su programa de YouTube. Sí, sí, también tienen sus programas. Y se les hace difícil. Por lo menos nosotros ya tenemos recorrido. Experiencia en eso. Para ellos no, para ellos es algo totalmente no y los lanzaron así. Pero bueno, recordar la fecha Ajá, ¿qué se viene? ¿Qué viene el sábado? El sábado, tenemos sábado 20 de abril a partir de la 1 de la tarde. En el Recreo. En el Centro Comercial del Recreo vamos a estar con, marcando huellitas, ¿ok? Ajá. Ahí en el Centro Comercial del Recreo pueden llevar a su mascota, siguiendo todos los parámetros están invitados, nosotros vamos a estar presentes, así que ya saben. Recuerden informarse por las redes sociales del Centro Comercial El Recreo y ¿cuál es la...? Millennial Chic y ahí vamos a... Bueno, Millennial Chic. Y Valores con Glamour vamos a estar montando el flyer de lo que será esta actividad. Claro que sí. Muchachos, se nos acabó el programa. No, rapidísimo se nos fue. Sí, se nos fue rapidísimo. Como el Barcelona de la Champions. Ah, pues, querían. Querían, quítale la cámara. Pero bueno. Él tenía que preparar el chiste. Sí, tenía que preparar el chiste desde que comenzamos. Este programa, por supuesto, es gracias a un maravilloso equipo de producción, comenzando en la... Presidencia de la radio, a Caroline Méndez. En la producción general del programa, José Oquendo. En la operación técnica, Kerry Embera. En la producción del programa, y desde su casita, que nos está viendo porque nos mandó fotos, Dubrasca. Ahí vemos a las redes, Derwin Suárez. Y también, bueno, esto es una producción nacional independiente de la Fundación Valores con Glamour. 28.900, y bueno, también... ¡Camila! ¡Camila! ¡Camila Buelmejías, que también es parte del equipo de producción! Hoy está debutando. Está debutando. Debutando. Estaba ahí, y yo creo que yo les tengo que decir a ustedes, que vayan a la cabina. Sí. No, pero lo está haciendo muy bien el día de hoy. Claro, claro. Y bueno, y quienes hablaron para ustedes el día de hoy, Gabriel Valles. César Montilla. Cristian Castillo. Y eso fue... ¡Milenial Chic! ¡Woo! Nos vemos que viene. Chao, muchachos. Llegó Milenial Chic, la revista radial conocida por Los Milenials. Jóvenes modelos, influencers, locutores y animadores. Apasionados por la tecnología, moda, redes y música. Con la que expresan su creativa forma de vivir. Expandiendo por el mundo, con orgullo, mi bandera. Este amor...